¿Por qué algunos bancos y tarjetas de crédito cobran más intereses que otros? El maestro Víctor Hugo Galicia nos lo explica en la siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con el maestro Víctor Hugo Galicia Soto, maestro de la Unidad Académica de Contaduría, que nos va a hablar sobre cómo funcionan las tasas de interés en México. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden y a sus órdenes. Maestro, ¿cómo funcionan las tasas de interés en México? Bueno, dentro de la política monetaria que establece Banco de México, está obviamente el control del costo del dinero. Bueno, nosotros en México tenemos como referencia o como tasa de referencia la tasa de interés interbancario de equilibrio. Esa tasa es la que se utiliza para poder establecer nosotros los intereses que se cobran por un crédito o los rendimientos que se otorgan por una inversión. En base a eso, pues la tasa de referencia se establece a través de la Junta de Gobierno del Banco de México y se revisa prácticamente cada semana para ver el comportamiento que tiene en función a cómo se comportan también las tasas en el mundo, principalmente las tasas en los Estados Unidos. ¿Cuál es la importancia de la tasa de referencia? Bueno, pues que nosotros sepamos cuánto nos cuesta el dinero. Le pongo con el siguiente ejemplo. ¿Cuánto me cuesta la tasa de interés de una tarjeta de crédito? ¿Cuánto me cuesta un préstamo de coche? ¿Cuánto me cuesta un préstamo hipotecario? Bueno, entonces es en función a la tasa final, que significa la TIE, tasa de interés interbancaria, más los puntos correspondientes que me da el costo final del dinero. ¿Cuál es la importancia? Pues justamente que nosotros los ciudadanos sepamos cuánto nos cuesta financiarnos o bien cuánto vamos a recibir de rendimientos en el caso de que tengamos inversiones o dinero ahorrado en ese sentido. Maestro, ¿y cómo nos podría dar como un pequeño pauta de algunas quizás tarjetas de crédito que manejan una tasa de interés baja? Bueno, ahorita normalmente las tasas de interés en el mercado de las tarjetas de crédito están fundamentadas en base a unos elementos muy específicos, el tipo de cliente, el tipo de producto, las condiciones del mercado. Si nosotros sacamos un promedio del costo de las tarjetas de crédito, pues anda en un 50-60%. Es decir, si la TIE ahorita la tenemos en 5%, por decirlo así, que realmente ahorita está más alta, todos los otros 55 puntos de diferencia, pues es lo que nos cuesta el dinero. Una tarjeta de crédito, un crédito de coche, un crédito al consumo, como es el crédito personal o de nómina, va a tener ciertas condiciones en su costo derivado, primero del banco, del cliente del que se trate, de las condiciones en las que se otorga y el plazo también. Entonces, es importante que nosotros conozcamos en ese sentido cuál es la condición por la cual el dinero, o el costo del dinero, tiene esas condiciones en el mercado. La verdad. Así es. ¿Y dónde podemos consultar un poco más de información sobre eso? Todos los grupos financieros, todos los grupos financieros están obligados a transparentar a través de sus páginas lo que es el CAT, que es el costo anual total. El CAT representa la tasa de interés, la comisión por apertura, las tasas en caso de que usted se atrase, las de castigo y los impuestos que se cobran en ese sentido. Entonces, prácticamente ahorita todos los grupos financieros están obligados a transparentar, a publicar en sus páginas lo que es el costo anual total para que nosotros los ciudadanos sepamos. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, maestro, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en otra próxima edición. Hasta la próxima.